Muy bien, yo creo que eso es todo, sí, eso es todo Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias por favor en la carta a los colosenses He estado enseñando una serie, esta serie sobre la carta a los colosenses Y quiero de alguna manera cerrar el capítulo 1 Anteriormente ya había compartido algunas cosas sobre el capítulo 1 Pero hoy quiero cerrar ese capítulo porque hay algunas cosas creo de importancia Que no las vimos la última vez Y hoy vamos a hablar acerca del sufrimiento de los escogidos Pero lo vamos a ver desde una perspectiva un poco diferente Sabemos que todos de alguna manera sufrimos por nuestra fe De un grado u otro todos sufrimos por nuestra fe en Cristo Jesús Ya abarcamos casi todo el capítulo 1 como antes les dije Y empezamos considerando el propósito de la carta ¿Por qué Pablo escribió la carta? Luego hablamos sobre Epáfras quien fue el plantador de esa iglesia Y la última vez consideramos o exploramos digamos Que el Hijo de Dios es tan magnánimo Magnánimo que es supremo en la iglesia Él es el rey de la iglesia, él es el señor de la iglesia, él es el dueño Porque él fue quien pagó por la iglesia Y el dueño es el que paga ¿no es cierto? Sí, no el vecino porque él no pagó Pero el dueño es el que pagó y él fue el que pagó por la iglesia La compró con su propia sangre Entonces él es magnánimo, magnánimo Es decir que su bondad es grandiosa, inexplicable Mucho más allá de lo que nosotros merecemos o esperamos Y debido a la magnificencia de Jesús sobre la creación Y su indisputable autoridad sobre la iglesia Pablo concluye que el propósito, fíjense De toda afrenta que experimentamos a manos del mundo Y todo el sufrimiento por el avance y existencia de la iglesia Se debe precisamente a que Cristo pagó por nosotros Y nosotros en respuesta también sufrimos por causa de la iglesia Y hoy vamos a hablar específicamente El sufrimiento de los escogidos por causa de la iglesia Porque todos pensamos sufrir por nuestra fe Y es cierto, sufrimos por nuestra fe Pero también sufrimos por la iglesia Y lo primero que veo yo en este último pasaje Porque vamos a explorar Colosenses 1.24 al 29 O sea los últimos versículos del capítulo 1 Lo primero que yo me doy cuenta es que Debemos completar las aflicciones de Jesús Es un concepto bíblico Es un concepto doctrinal de la iglesia Y ahí les doy todas las citas para que ustedes vayan viendo Cuáles son las citas que vamos a estar viendo De una vez aquí las voy a tener para que ustedes las vayan buscando Si leemos por favor Hechos capítulo 9 Versículos 15 al 16 Fíjense que acá Lucas nos cuenta que El Señor buscó a uno de sus discípulos O sea Dios buscó a uno de sus discípulos Que vivía en Damasco llamado Ananías Para que fuera a orar por Saulo Quien eventualmente iba a ser Pablo Ustedes saben Si Entonces miren Hechos 9 15 al 16 dice así Lo leo en la Reina Valera Que la mayoría de ustedes tiene Dice El Señor le dijo O sea le dijo a Ananías Ve Porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Porque yo le mostraré Noten Cuanto le es necesario padecer por mi nombre Que llamado no es cierto Imagínense que así nos llamara el Señor a todos nosotros Te voy a salvar Pero vas a sufrir por mi nombre A ver cuantos se atreverían a aceptar a Cristo Jesús Pero en realidad Aquel que está en serio con Dios El que entiende su fe Conoce y entiende De que de alguna manera es llamado también A sufrir con Cristo Jesús Algunos especialmente Digamos Los que predican el Evangelio de la prosperidad Han Intentado hacer Digamos Una diferencia entre aflicciones Sufrimientos y padecimientos O sea los categorizan de manera diferente Pero fíjense que la Escritura Por lo menos la Escritura original Es decir en el griego Fíjense Usa estas tres palabras intercaladamente O sea Cuando hablamos de padecimientos Hablamos de sufrimiento Y si hablamos de sufrimiento Hablamos también de aflicciones Las tres Digamos los tres conceptos Son intercalables Aunque son palabras diferentes en el griego Pero son intercalables O sea Son sinónimos por así decirlo Notamos Notamos fíjense Que el Señor Describe a Pablo Como instrumento escogido Noten Como instrumento Escogido Ahora Él fue instrumento escogido No porque Dios lo había llamado a sufrir Sino porque Él lo había escogido Para salvarlo Y por asociación Pudiéramos decir Que también Nosotros somos Instrumentos Escogidos Ahora Mira el que está a la parte tuya ¿Sí? Tal vez te enojaste Con él o con ella Esta mañana Pero es instrumento Escogido por Dios Te caiga bien o no Lo ames O no lo ames Pero es instrumento Escogido por Dios ¿Sí? Entonces el Señor Fíjense Buscó a un instrumento Adecuado Para cumplir su propósito Y a Pablo Le dio Por supuesto Digamos Fue un instrumento Escogido Ahora nosotros lo sabemos Porque hermanos Escribió doce cartas ¿Cuántas escribió Pedro? Dos ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cuántas escribió Santiago? Una ¿Cuántas escribió Judas? Una ¿Verdad? Los medios hermanos de Jesús Pero Pablo Fíjense Escribió doce cartas O sea Escribió mucho material Del Nuevo Testamento Entonces Entendemos De que fue un escogido Un instrumento escogido No sólo para sufrir Por Cristo Jesús Sino para avanzar El reino de Dios A través de la iglesia Y de igual manera Para plasmar Fíjense Para documentar Por inspiración Del Espíritu Santo La doctrina sana De la iglesia ¿Ven? Esto nos habla Que cuando el Señor Nos llamó a su reino Nos llamó Como instrumentos Especializados Tú eres un instrumento Especializado O sea Eres un instrumento No solamente especial Porque fue Dios Quien te escogió Pero eres especializado Es decir Tienes una tarea Específica Que cumplir En el reino de Dios Y si tu costumbre Es venirte a sentar Todos los domingos A la iglesia Y no digamos Envolverte en la iglesia Entonces Eres un instrumento Especializado Pero te estás Oxidando Entonces Los instrumentos Digamos Todo instrumento Escogido Es para alcanzar A otros Para el reino Del Señor Esto significa Que el majadero De tu jefe El vecino Que le gusta La música fuerte El compañero De escuela Que no te habla O el familiar Que siempre Te hace chiste Cada vez Que le mencionas El nombre De Jesús Todos están En la lista De los alcanzables Y Dios No va a escoger A otro Para alcanzar A esas personas Si no te ha escogido A ti Para alcanzarlos A ellos Cuando vas Al trabajo Tu trabajo No es la vaca Santa Para ir Y sacarle la leche Y llevársela A tu familia Tu trabajo Es tu campo Misionero Si Dios Dios Te quiere Para alcanzar A otros Para Cristo Como instrumento Escogido Que eres Y a Pablo Fíjense Se le escogió Como instrumento Para hablarles A los gentiles Pervertidos Pero a ti Pero a ti Dios Dios te ha escogido Para hablarle A los gentiles Pervertidos A todo Inconverso A toda Persona Mala A toda Persona Digamos Este Que busca El pecado Y que se deleita En él Y que tú Tal vez en tu mente Pienses Es imposible Que Dios le alcance Pero realmente Es muy posible Porque no hay nada Imposible para Dios De todos modos Quien salva es Dios No tú A Pablo Se le escogió Como instrumento Para hablarle A reyes Orgullosos Pero de igual manera Dios te escogió A ti Para hablarle A reyes A Pérez Y a López Si También a ti Te escogió Dios Para la misma tarea A Pablo Se le escogió Como instrumento Para hablarle A judíos religiosos Bueno Asimismo Dios te ha escogido A ti Para hablarle A los A todos los religiosos Los incrédulos Que rodean tu vida Si Y además Notamos que Desde el inicio De su ministerio Fíjense Pablo Empieza a sufrir Por causa De Cristo Y su evangelio Lo notamos Inmediatamente Él se convierte Fíjense Él se convierte E inmediatamente Ya está siendo Perseguido De hecho Está tan emocionado Con su fe Que la gente Los judíos Lo querían matar Recién convertido Y dice que los hermanos Tuvieron que bajarlo Por la ventana De la pared De la ciudad Para que huyera Porque los hermanos Querían quitarle la vida Lo obligaron A huir Ya años después Lo obligaron A huir Pero no huía Porque ya era Un hombre maduro En Cristo El primer grupo De cartas Que Pablo Escribió Fueron Gálatas Primera y segunda Tesalonicenses Primera y segunda Corintios Y Romanos Eso fue el primer Grupo de cartas O sea Las primeras seis cartas De Pablo Fíjense En las cuales Él menciona Sus sufrimientos Por supuesto Pero si leemos El segundo grupo De cartas Es decir Filemón Colosenses Efesios Filipenses Y primera y segunda De Timoteo Nos damos cuenta De que su sufrimiento Incrementa Por causa De la iglesia Hasta morir Por causa Del evangelio O sea El sufrimiento De Pablo No decreció Mientras más viejos Se hacía Sino incrementó Y hay algunos Si es cierto Hay algunos Que Dios Digamos los usa De una manera Poderosa De manera que También son Son blanco Del enemigo O sea El enemigo Les tira Y les dispara Y mientras más arriba Tú subes Más el diablo Está interesado En destruirte Pero menos miedo Debes tener Porque sabes En quien has creído Sabes que Dios Verdad Envió a su hijo Jesucristo Para salvarte A ti Para morir Por ti En la cruz del calvario Para derramar Su sangre Por ti A fin de que No tengas miedo En medio de De toda la persecución Que puedas Tú sostener O enfrentar No debes Tener miedo Algunas personas Que tienen miedo De orar Por un endemoniado Dicen Ay no Dicen No sea que los demonios Pues venga Y me las cobre Pero notemos Como Pablo Define su sufrimiento En Colosenses 1.24 Que es donde Vamos a Enfocarnos El resto Del tiempo Notemos por favor Y notemos También Miren porque Su definición Nos aplica A nosotros También Esto Esto es Si realmente Amamos a Cristo Jesús Y si amamos Realmente A la iglesia Y le damos El mismo valor Porque Fíjense que Muchos de nosotros ¿Verdad? Clamamos amar al Señor Pero si no amamos La iglesia Entonces no amamos A Dios Si Dios No es tu padre La iglesia No es tu madre O sea Dios y la iglesia Son una misma cosa Porque Dios Escogió la iglesia Por medio De la cual Dispensar la salvación No escogió Al gobierno Si No escogió No escogió El seguro social No escogió A los políticos No escogió A los alcaldes O la alcaldía Escogió la iglesia A través de la cual Dispensar la salvación A todo aquel Que le da su atención Noten por favor Colosenses 1.24 Lo voy a leer Esta versión Colosenses 1.24 Dice Ahora me alegro De mis sufrimientos Por ustedes Y en mi carne Dice Completando Lo que falta De las aflicciones De Cristo Hago mi parte Por su cuerpo Que es La iglesia Aquí vamos a Este versículo Tiene Hermanos Tiene una esencia Muy profunda Acerca no solamente De la iglesia Del propósito De la iglesia Pero el Digamos la definición O la funcionalidad De cada cristiano Dentro de la iglesia Y por la iglesia Y de hecho el resto La mayoría de tiempo Vamos a pasar Digamos Desglosando Este versículo Como es eso De que Pablo Está alegre De sufrir Por la iglesia En su carne Hace años Le pregunté A un maestro De la Biblia Que me explicara Por qué Él creía Que el cristiano No debe sufrir Porque él decía Que el cristiano No debe sufrir Lo cual Contradice Lo que Pablo dice Me explicó Que el cristiano No es destinado Para el sufrimiento Estuve de acuerdo De hecho Porque Verdad Porque me lo comprobó Bíblicamente Estoy de acuerdo O sea Nosotros fuimos salvos Para Cristo Jesús No fuimos Destinados Para el sufrimiento O sea Ese no es nuestro destino Porque nuestro destino Es un cielo eterno Donde no habrá más lágrimas Ni llanto Es nuestro destino Nuestro destino No es el sufrimiento Dios no nos llamó A hacer Verdad A flagelarnos A pegarnos en la espalda Y decir siempre Me da culpa Me da culpa Por mí Me da culpa Dios no nos llamó Para sufrir Por nuestra culpa Aunque la tengamos Dios nos llamó A salvación Por medio de Cristo Jesús Y nos llamó A libertad ¿Sí? Entonces Estoy de acuerdo Sí ¿Ya? Luego Este Este Verdad Este maestro Reputó Que a diferencia De nosotros A Pablo Sí se le llamó A sufrir Por el evangelio Citando Hechos 9 15 al 16 Que dice 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 ahí Que porque Dice Porque instrumento Verdad Como antes lo leímos Dios le dice A Ananías Acerca de Saulo Quien era Pablo Eventualmente ¿No? Le dijo Porque instrumento Escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia Gentilis y reis De los hijos De Israel Porque le mostraré Cuanto le es necesario Padecer por mi nombre Sí obviamente También De hecho estuve de acuerdo A Pablo Se le O sea Parte de su ministerio Era sufrir por la iglesia Lo entiendo Lo comprendo Y estoy de acuerdo Porque hay algunos De nuevo Mientras más De arriba uno va Más Es el sufrimiento Aló Y por esa razón Es que muy pocos Llegan arriba ¿Sí? Porque toma carisma Para llegar arriba Pero toma carácter Para quedarse allá Los demás Se vienen rodando Para abajo Porque no soportan La dificultad Pregúntele A cualquier persona Que ha hecho grandes cosas Sea para la ciudad Sea para la iglesia Sea para su comunidad Todos llevan Un peso enorme Una carga enorme ¿Por qué? Porque la responsabilidad Es mayor Y por lo tanto También las críticas Y los juicios Son mayores Y de igual manera El que es líder En la iglesia Es verdad Es objeto De los ataques Del diablo Y por esa razón Debemos orar Siempre por nuestros líderes ¿Sí? Nuestros pastores Nuestros diáconos Nuestros Los hermanos Que sirven Desde el más pequeño Hasta el más grande Todos ¿Sí? Está bien De alguna manera Estuve de acuerdo Con lo que él Me decía Acerca de que Pues decía Pablo De alguna manera Juntamente con su Llamado Se le llamó también A sufrir Una causa especial Siento Pero luego Fíjense Refutó Que a Pablo No se le había Revelado Todo el evangelio Y pum Se me abrieron Las orejitas ¿Verdad? Se atrevió A decir El hombre O sea Enseñaron Una clase De biblia Que a Pablo No se le había Revelado Todo el evangelio Pero que ahora Dios se lo había Revelado Todo a la iglesia Porque Dios Los destinó A ser ricos Y no pobres Sanos Y no enfermos Cabeza Y no cola Y hay algunos De ustedes Que se tragan Se lo tragan Porque no entienden A veces no entienden La palabra No estoy diciendo Que son ignorantes Solamente estoy diciendo Que no le quitan El polvo A la biblia Lo suficiente Como para empaparse De la palabra De Dios Y no es crítica Ni es juicio Créanme que no lo es Y por esa razón Debemos prestar Mucha atención Cuando leemos la palabra Oímos una predicación Con doctrina sana Y palabra sana Debemos entenderla Para poder discernir Todas esas falsidades O sea Tienen 99.9% De verdad Pero un 0.1% De mentira Y basta con un poquito De mentira Para declararlo Completamente Como herejía Si Esta mañana Hablaba con una hermana Acerca de Como la herejía Se ha metido A la iglesia Como las falsedades Se han metido A la iglesia Si Entonces le pedí A este maestro Que Verá Que me Me explicara Bíblicamente Donde Dios Específicamente Dice Que Pablo Que Pablo No conocía Todo el evangelio Pero que a la iglesia De hoy Si lo sabe todo Ya se saben No me puedo contestar El hombre Si Hay gente Que piensa Que hoy día Dios Ha revelado Toda la iglesia Que los apóstoles No lo sabían Todo Créanme Y entonces Eso les da El permiso Como para Desgiversar Verdad Digamos Darle vuelta Darle un giro A la biblia Lo que ha sido Cierto siempre Y están entrando Hermanos Metiendo doctrinas Nuevas Por así decirlo A la iglesia Nuevas En ese sentido Hermanos Todo lo que la iglesia Necesita saber Lo ha sabido Y está plasmado En la palabra de Dios No necesitamos Otro consejo Este es todo El consejo de Dios Por eso Pablo decía Que él Él predicaba Todo el consejo De Dios O sea Toda la palabra De Dios La predicaba Él Porque la entendía Y la conocía Entonces Al regresar al texto Notamos Que Pablo Describe La necesidad De sufrir Por la iglesia Que dice De nuevo Ahí en el versículo 24 Dice Que debemos Completar Dice Completando Lo que falta De las aflicciones De Cristo Hago mi parte Por su cuerpo Que es la iglesia Él sufre Por Cristo Fíjense Por Cristo Pero al sufrir Por Cristo Sabe que tiene Una parte Parte de su sacrificio Es por la iglesia Por eso le dice Que él sufre Por ellos No solamente Por Cristo También por ellos Y cuando tú No estás dispuesto A sufrir Por la iglesia Entonces no amas A Cristo No te engañes Cuando amas A Cristo Amas su novia Si Por eso cuando yo Me casé Con Silvia La protegí Y la amé De todas las personas Que podían hacerle daño ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y había gente Que le quería hacer daño Yo soy franco Pero yo la protegí ¿Por qué? Porque la amé Y la sigo amando Y la sigo protegiendo Y de igual manera Nosotros seguimos Amando a Cristo Pero también Debemos Proteger su iglesia Y no sé cómo Personas Vienen y a veces Destruyen De vida en la iglesia Y no se dan cuenta Que están literalmente Dividiendo el cuerpo De Cristo Jesús ¿Sí? Manchándola ¿Verdad? Destruyéndola Hay personas Que no tienen ¿Verdad? Ningún Digamos Ningún valor Cristiano realmente Y se llaman Supuestamente Cristianos Ojalá no hubiese Ninguno de ellos Acá Esto es sana doctrina Porque la escritura Afirma Claramente Y confirma Extensamente Hermanos ¿Sí? De que parte De sufrir por Cristo También sufrir por la iglesia Es claro Que hay algunos Que son llamados A una tarea Más Más sufrida Que otros Eso lo entendemos Pero Pero los sufrimientos Que faltan de Cristo Deben ser cumplidos Por todos ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque hay Hay Un montón de pasajes En la Biblia Pero dos en particular Segunda Corintios 1.5 Al 7 Y Segunda Timoteo Timoteo 3.12 Déjenme proyectar acá Segunda Corintios 1.5 Al 7 Miren lo que Pablo dice Dice Porque así como Los sufrimientos De Cristo Son Nuestros En abundancia Fíjense Los sufrimientos De Cristo Son nuestros En abundancia Así también Abunda nuestro Consuelo Por medio de Cristo O sea Así como Sufren por Cristo También Cristo Consuela al que Sufre El verso 6 El verso 6 dice Pero si somos Atribulados Es para el consuelo Y salvación De ustedes Ah O sea La atribulación Por causa de la iglesia No es cierto No solamente por Cristo O si somos Consolados Es para consuelo De ustedes Que obra Al soportar Las mismas aflicciones Que nosotros También sufrimos O sea Pablo está diciendo Que así como Él sufría También la iglesia Sufría Y que eran Compañeros De sufrimiento Y el 7 dice Y nuestra esperanza Respecto De ustedes Está firmemente Establecida Sabiendo que Como son Compartícipes Que son Compartícipes De los sufrimientos Así también Lo son De la consolación Es muy sencillo Lo que Pablo Está diciendo Por supuesto Muy elocuentemente Pero lo que Él está diciendo Es de que Él por supuesto Había sido llamado Digamos Para tener Un grado Más alto De sufrimiento Por supuesto Es entendible Sin embargo Él llama A los hermanos Allá en Corinto De que son Copartícipes Son compañeros De sufrimiento Mi hermano Cuando tú sufres Otros también Sufren contigo Cuando tú sufres Por el evangelio Otros también Sufren contigo Por el evangelio Cuando a ti Te pasa algo Por causa De tu evangelio Por causa del evangelio Otros también Sufren contigo Por lo menos Deben sufrir Tratando de ayudarte Y apoyarte Cuando sufres Por causa de Cristo Jesús Cuando alguien Pide un trabajo Por causa De Cristo Jesús Debemos venir todos Y acompañar a este hermano Y ver como le apoyamos Porque lo hizo Por causa de Cristo Jesús Somos copartícipes De sufrimiento Por esa razón Es que recibimos Una ofrenda acá Le llamamos La ofrenda de gracia Para ayudar A los necesitados De la iglesia Porque somos Coparticipantes De sufrimiento De nuestros hermanos O sea amamos Tanto a Dios Que amamos a su iglesia De esa manera De una manera Concreta y específica Ahora leamos Segunda Timoteo 3.12 Vayamos por favor Segunda Timoteo Capítulo 3 Versículo 12 Y lo leo La Reina Valera Que dice Y también todos Dice También todos Los que quieren vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán ¿Qué? Persecución ¿Qué es persecución? Sufrimiento ¿Y qué es sufrimiento? Padecimiento ¿Sí? O sea Todo el que quiere vivir Para Cristo Y quiere vivir Santamente Va a sufrir Persecución ¿Sí? Y como antes Les mencioné Las cartas A Filemón Colosenses Efesios Filipenses Fueron escritas Antes del primer Período De encarcelamiento De Pablo De hecho Esta carta Colosense La escribió Desde la cárcel ¿Sí? Pablo creía Que el Señor Lo liberaría De la cárcel Y así fue Esta vez El Señor Lo libró De la cárcel Pero noten Que él No está apostando Contra la voluntad De Dios Él está confiando De que Dios Le va A liberar Vayamos por favor A Filipenses 2.17 Miren lo que dice Filipenses 2.17 A ver Quítenle el polvo A su A su Biblia Por favor Filipenses Capítulo 2 Versículo 17 Dice La reina Dice Y aunque sea Derramado Inlibación Sobre El sacrificio Y servicio De nuestra fe Fíjense Sacrificio Por Cristo Y servicio A la iglesia Eso es lo que está diciendo Me gozo Y regocijo Con todos vosotros Y así mismo Gozaos Y regocijaos También vosotros Conmigo O sea Pablo está diciendo Que los hermanos En Filipos Estaban también Sufriendo Y le dice Así como yo Me gozo Por causa De ustedes Ustedes también Gózense Por causa Mía Porque estamos Compartícipes De sufrimiento Entonces El concepto De que Hay que completar Los sufrimientos De Cristo Jesús Es bíblico No es una cosa No es una doctrina Así pescada Del aire O inventada No, no Es que es Biblia Si Nuevamente Pablo les pide A los filipenses Que se regocijen Con él Porque ellos También están Sufriendo Por causa De su iglesia Local Si Ahora bien Yo pregunto ¿Por qué El Señor No completó Todas las abiliciones En la cruz Y nos pide A nosotros Que los completemos Por él ¿Por qué? Bueno Está claro Que él pagó Por todos Nuestros pecados Obviamente Pero también Hermanos No vamos a inventar Una respuesta Que no está En la Biblia La escritura No responde A esa pregunta La escritura No dice ¿Por qué razón Cristo No completó Todos los sufrimientos Lo que sabemos Es que Hay sufrimientos Que hay que Completarlos Por Cristo Jesús O sea La obra De Cristo Jesús En la cruz No ha terminado Hasta que La iglesia Termine Su tarea En este mundo O sea Hay un Sentido De participación En la cruz De Cristo Jesús David Un pastor Un pastor Un pastor Comentarista Dice Jesús Todavía sufre Mientras Ministra A través De su pueblo O sea Él cree Que Jesús Sigue sufriendo Cada vez Que tú sufres Por causa Del evangelio Él sufre Por causa De la iglesia A través De ti Dicho Diferente Cada vez Que tú sufres El rechazo La burla O la persecución Por compartir El evangelio Jesús Está a la par Tuya Sufriendo Contigo Si Toda persona Que está Compartiendo El evangelio Toda persona Que está Elaborando En el reino De Dios Toda persona Que sufre Aún Dentro De la iglesia Por causa Del evangelio Por causa De la iglesia Y por causa De Cristo Cristo Sufre Con él Cuando tú Estás Mi hermano Desanimado Cuando estás Sufriendo Por hacer Lo que es Correcto Cuando tomas Una decisión Que sabes Que te va a costar Cuando tienes Que oponerte A la voluntad Tal vez De tu pareja Y decir Cristo Jesús Dice esto La Biblia Dice Jesús Y sabes Que la vas A pagar Porque te la van A cobrar Aló Por eso El varón No debe Cobardarse Por cierto Porque hermanos Hay decisiones Constantemente Que el padre De familia Tiene que tomar Particularmente El padre De familia Y que la esposa Se las cobra O sea Implementar La palabra De Dios Dentro de la familia No es Para cobardes Te va a costar Todo Pregúntale A un verdadero Hombre de Dios O una verdadera Mujer de Dios Esto va Para el hombre Que es Está en su hogar Como a la madre Soltera De igual manera Si Quizá eso fue Fue lo que Pablo Estaba diciendo En veras Filipenses Cuando le dice Que su meta Fíjense Era conocer El poder De la resurrección De Cristo Al participar En los padecimientos De su muerte Para ser Resultado En gloria De entre los muertos Pablo Dice que Él quería Gloriarse En los sufrimientos De Cristo ¿Por qué? Porque él quería Conocerlo Ahora Si alguien Quiere conocer A Jesús Lo tiene que Conocer En sus sufrimientos Por esa razón Es que las personas Que son ariscas Al sufrimiento Y que toda su vida Digamos Se enfocan En evitar El sufrimiento Que esa es su meta ¿Verdad? Vienen a este país Después de ¿Verdad? De vivir Tal vez pobremente En sus países Y aquí ¿Verdad? Tiene más ropa Y más zapatos Que lo que necesitaban O lo que alguna vez Tuvieron en su familia Miren el closet Y el closet Está obeso Bien panzón De tanta ropa ¿Verdad? ¿No es cierto? Tantos zapatos Aunque sean baratitos Un montón de zapatos De todos colores ¿No es cierto? Y cuanta ropa Y le dan a los hijos Todo lo que quieren Dicen Ah porque un día Yo no tuve esto Se lo voy a dar a mis hijos Y esas hacen su misión A ayudar a sus hijos Y darle todo Después los muchachos Crecen y desagradecidos Porque se les dio todo ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos Mi hermana y mi hermana? Entonces completar Los sufrimientos de Cristo Significa que El mismo sufre Por medio de nosotros Cada vez que nosotros Subimos por su iglesia Cada vez que tu sufres Por tus hijos Por llevarlos a Cristo Jesús Cristo está sufriendo contigo Cada vez que tus hijos Te dicen Ah mamá otra vez Ah para que O sea Vete tú Déjanos dormir Pero tú les dices ¿Te acuerdas que te dije La noche anterior? Levántate O por lo menos así debe ser Mañana vamos a la iglesia ¿Verdad? El sábado nosotros Vamos temprano a la cama Y les dicen Mañana es día del Señor Mis hijos lo saben No igual También de vez en cuando No crean También quieren quedarse en casa Ah Pero no los dejo Aunque me odien un poco No los dejo Aló Aunque me las cobren después No los dejo Me los traigo Aunque sea por las greñas No, no, no así tanto Pero me los traigo Me los traigo Y aunque vengan con la boca Así Verá que topa Cada vez que giran De igual manera Me los traigo Porque de alguna manera Estoy consciente De que debo sufrir Por causa de la iglesia A ese extremo Es claro que todo lo que Padecemos por causa De la iglesia No es un ejercicio Expiratorio Hermanos Tampoco O sea No sufrimos por la iglesia Para pagar por los pecados De la iglesia Ni nuestros propios pecados No Eso lo hizo Cristo En la cruz del Calvario Nosotros no pagamos Por la iglesia No pagamos Por sus pecados O sea Pagamos el precio De sufrimiento Porque queremos Conocer a Cristo Por eso lo hacemos No porque queremos Pagar por nuestros pecados Solamente quiero hacer Una aclaración Antes de ir Al siguiente punto Si alguien está padeciendo Porque tomó Una mala decisión Eso se llama Consecuencia Si alguien está viviendo Una relación libre O unión libre Y padece abuso De parte de esa persona Eso pudiera ser Consecuencia del pecado Pero eso no es Sufrir por Cristo A ver Voy a dejar que les Entre la masa gris Ahora ponle Ponle Cámbiale nada más El diferente La diferente desobediencia Y es la misma cosa Si la policía Le da A alguien Una multa Por pasar La luz En rojo Si alguien Es arrestado Por robar Si alguien Pierde La custodia De sus hijos Por golpear A su pareja Si alguien Es deportado Por haber abusado A un menor Si alguien Está pagando Manutención Por orden De la corte Esto se llama Consecuencia Aló No es sufrir Por Cristo Jesús Cuando le ores Al Señor No le pidas Que te remueva El juicio Porque algunos Hermanitos Llegan al grupo Y dicen Hermanos Piden al Señor Que el juez Me quite el ticket Y por qué Le dieron el ticket Hermano Porque me pasé En rojo Pues Páguelo Y astú Eso se llama Consecuencia Aló Está claro Verdad que sí Sí Más bien Dile al Señor Que tenga De ti misericordia Para encontrar Gracia Ante la policía O ante el juez Pidele misericordia A Dios Dile Señor Yo tengo la culpa Y me lo merezco Pero pudieras Por tu gracia Misericordia Darme un poquito De gracia A través de este juez Eso es diferente Y Dios pudiera Hasta quitarte El juicio Pero eso ya Es cosa de Dios Sí, sí, sí Y luego Después Sea que Te perdonen O no Aprende Las consecuencias Porque hay algunos Que ya van Por la tercera Y cuarta Y quinta ronda Y todavía No aprenden He dado Esta ilustración Porque es importante O sea Se subren A la rueda De caballitos ¿Verdad? Se bajan Conoce a Juan Juan la golpea Lo deja Se sube otra vez A la rueda Se baja Conoce a Miguel Lo mismo le pasa Y así van Toda la vida ¿Sí? El hombre También se baja Conoce a la Juana La Juana Lo engaña Se sube de nuevo O sea Caramba Ya va por la tercera Y cuarta Por la quinta Y no aprende ¿Aló? No estoy hablando En chino ¿Verdad? O sea Sufrir las consecuencias Del pecado Es una Es un instrumento útil En la mano de Dios Porque te deja Que sufras las consecuencias Del pecado Para que aprendas A no hacer Lo que ya hiciste antes La única lección Que hay que aprender Cuando uno comete Un error Intencionalmente Es no hacerlo De nuevo Así se aprende No hay mucho misterio En aprender Cuando uno Sufre las consecuencias De su mala decisión Y de hecho Hay veces que Aún las buenas decisiones No salen bien ¿Aló? Y de igual Uno aprende En lugar de amargarse La vida Con las otras personas Uno aprende ¿Ok? Pero esas se llaman Consecuencias Porque aunque Sufrir las consecuencias Te puede ayudar A madurar Eso no es Sufrir por Cristo Las consecuencias Ayudan a madurar ¿Cierto? Y hay Y conste Que Dios No siempre permite Que las consecuencias Vienen Como la mujer Que se acuesta Con el hombre Que no es su marido Y que no queda embarazada Que por misericordia No se queda preñada O el hombre Que se acuesta Con una Que no es su mujer Y no se queda embarazada También Dios es misericordioso Así que Completar las acepciones Del Señor Jesús También significa Lo siguiente hermano Significa Esforzarnos En presentar A toda persona En Cristo Jesús Leamos los versículos Regresemos a Colosenses Por favor Uno Veamos los versículos Veinticinco Al veintisiete Dice De esta iglesia Fui hecho ministro Conforme a la Administración De Dios Que me fue dada Para beneficio De ustedes A fin de llevar A cabo La predicación De la palabra De Dios El verso Veintisiete Dice Es decir El misterio Que ha estado Oculto Desde los siglos Y generaciones Pero que ahora Ha sido manifiesto A los santos Veintisiete Dice A estos Dios Quiso dar A conocer Cuáles son Las riquezas De la gloria De este misterio Entre los gentiles Que es Cristo Entre ustedes La esperanza De la gloria Pablo dice En el versículo Veinticinco Que no fue Él quien se hizo Ministro Noten Él no se hizo Ministro Sino que fue Hecho ministro Conforme a la Administración De Dios Esto significa Que quienes Tienen una Responsabilidad De Dios En la iglesia Se sienten Privilegiados Porque fue Dios Quien los Escogió Tienes Una responsabilidad Pequeña o Grande En la iglesia Fue Dios Quien te Escogió No fue El pastor El pastor No te Escogió Tal vez El pastor No te hubiera Escogido Si sabe Todos los Esqueles Los huesos Que tienes En el clóset Pero fue Dios Quien te Escogió Gracias A Dios Por ello Quienes Servimos En la iglesia Al Señor Nos sentimos Agradecidos Por la honra De servir A la novia De Cristo Por limpiarle Su vestido Por prepararla Para el día De su boda Verdad Nos sentimos Honrados Y hablamos Bien de la novia De Cristo Porque Óyeme Cuidado Con hablar De la novia De Cristo Te va a partir En dos El novio Te lo digo Aló No tiramos La toalla Ni nos damos Por vencidos Porque fue Dios Quien nos llamó A servirle En su iglesia Y a su iglesia El administrador El administrador De la iglesia Fíjense Es Dios Es Dios Como antes dije Que es el dueño Pero el también Es el administrador Y el es quien Escoge a sus ministros El es quien Escoge a toda persona No es la iglesia Que nos llama Es Dios La iglesia Simplemente Reconoce Que es Dios Quien ha escogido A sus ministros Y de esa Y por esa razón Los comisiona A la obra Que Dios Ya les ha Encomendado Si Por esa razón Es que Hechos 13 2 Dice que Cuando Verá Ellos estaban Ayunando Dice Y el espíritu Les dijo A la iglesia Apartadme A Bernabé y a Saulo Para la obra La que les he Llamado O sea Ya él Los había Llamado Pero le dijo A la iglesia Apártanmelo O sea Húnjalos Comisionenlos Si Y así fue Precisamente Lo que ellos Hicieron Cuando Ministramos A la iglesia De Cristo De Cristo Hermanos Recordamos Que Dios Fíjense Que fue Dios Quien nos Llamó Que el poder Que fluye A través De ti No es tu poder Tú Solo es Un canal Y aunque El canal A veces Tenga un montón De basurita Pero es Canal Verá En otras Palabras Quienes Ministramos En la iglesia Fíjense No representamos A la iglesia Ante Dios Sino que Representamos A Dios Ante la iglesia Y hay una Diferencia enorme Por eso es que A veces La gente Viene y dice Ay hermano Ore por mi Porque no ora usted No pero a Dios Lo escucha usted más No Nosotros no Reventamos A la iglesia Ante Dios Nosotros Reventamos A Dios Ante la iglesia Y les Les amonestamos Les ayudamos Y les exhortamos En el nombre De Cristo De nuevo La iglesia No nos escogió Para representarla Ante Dios Sino que es Dios Quien nos llama Para representarlo Ante la iglesia Esto no quiere decir Que no damos cuentas Verá A nadie Ser llamados Por Dios A ministrar En la iglesia También significa Dar cuentas En la iglesia Que servimos Aló Como ministros Estamos sujetos A que nuestras acciones Palabras y actitudes Sean evaluadas Por otros Co-iguales No por cualquier neófito O no por el chismoso De la iglesia Sino por otros Co-iguales Otros que son Maduros también Y esto es Esto es bíblico Si Por esta razón Pablo nos dice En primera Timoteo 5 19 Que no debemos Admitir ninguna Acusación Contra un anciano Sino Con dos o tres Testigos Fíjense Pablo no dice Que no se debe Que no se debe Acusar a un anciano Porque a veces Los ancianos Pudieran meter las patas Y cuando dice Ancianos Está hablando De pastores Por cierto Ok O de aquellos Que predican la palabra No necesariamente Que tengan el título El pastor Pero los que Predicamos la palabra Somos ancianos Si Pablo usa La palabra Anciano Para referirse A los ministros De la iglesia Es decir A quienes Predican la palabra De Dios Y esto significa Que los pastores Y ancianos De la iglesia Debemos dar cuentas A otros pastores Y ancianos Para protección nuestra Yo doy cuentas Aquí ha venido El doctor Menéndez Verdad No es cierto Yo le doy cuentas Y él lo sabe Soy muy franco Con él Y voy Y con él A veces Cuando yo tengo algo Que realmente Me está doliendo Me está irritando Voy con él No voy a cualquiera Voy con él Y él De regreso Me escucha Me da un consejo Y a veces me corrige Y a veces me afirma Pero doy cuentas No encuentras A alguien Que entiende Y a alguien Que está Digamos A ese nivel Si Porque no cualquiera Entiende La complejidad Del trabajo Que uno está Haciendo en la iglesia ¿Verdad? Si Pero somos Escogidos Para ministrar A la iglesia Precisamente Porque debemos Debemos presentar A toda persona Madura En Cristo Ante Dios Le damos los versículos 28 al 29 Y con esto voy a empezar A concluir Dice A él Nosotros proclamamos Esta versión dice Amonestamos a todos Los hombres Y enseñando a todos Los hombres Con toda sabiduría A fin de poder Presentar a todo hombre Perfecto en Cristo Otra versión dice Maduros Con este fin también Trabajo Esforzándome Según su poder Que obra Poderosamente En mí Presentar a todo hombre Y toda mujer Perfectos en Cristo Es una tarea Sacrificial Que solo los escogidos Pueden Ejecutar Alguien le preguntó A C.S. Lewis Un comentarista De la Biblia Le preguntaron ¿Por qué sufren Los escogidos? Y él respondió ¿Por qué no? Son los únicos Que pueden soportar El sufrimiento Permítanme Terminar con una historia Para concluir En mi último viaje A Guatemala Fui a visitar A un amigo Que no había visto Desde mi adolescencia Desde que me vine acá A los Estados Unidos Carlos creció En una familia Muy privilegiada De mucho dinero Fue mi amigo Compañero De escuela También Y su padre Y su padre Era dueño De un taller De carpintería Que suplía Los muebles De madera A las tiendas Más Digamos Más caras De la ciudad O sea Era un taller Muy conocido Muy conocido Muy reconocido Porque hacía muebles Preciosos Y me contó Que cuando estaba listo Para ir a la universidad Como les digo Yo ya estaba acá Estudiando también Aquí Él Su padre Dice que Cuando él Iba a ir A la universidad Su papá Lo envió a estudiar A la universidad De Buenos Aires Es en Argentina Ya se imagina Usted Que tiene A de platita Tenía Dinero el padre Para mandarlo A una universidad Tan prestigiosa Estaba a punto De empezar El cuarto año Fíjense O sea Más o menos Tres años Un poco más Tres años Después de estar En Argentina Estaba a punto De empezar Su cuarto año De universidad Cuando su padre Falleció De un paro cardíaco Así que Carlos Tuvo que Tomar El primer avión Que encontró Y retornar A Guatemala Al regresar A Guatemala Se dio cuenta Que su padre Debía tanto Que Él y su familia Tuvieron que Liquidar Todo El negocio Para saldar Las cuentas Todo Si Y viendo A su mamá Y a sus hermanos Pequeños Sufrir Fue a buscar Trabajo Al taller De carpentería De uno De uno De uno De uno De los Competidores Que había sido De la competidor De su padre Si Y él le dio Trabajo Porque él Sabía Carpintería También Lo aprendió Con su papá En esos días En esos días Alguien Le compartió En el taller De carpentería Alguien le compartió El evangelio Y Carlos Me cuenta Que Ahí en el taller Él rindió Él rindió Su vida A Cristo Jesús Porque el compañero De Verdad De trabajo Le dijo Que Jesús También Había sido Carpintero Y que De igual manera Sufrió Pero que ahora Este carpintero Pagó por sus Pecados Y Y le ofrecía Una vida Nueva Y diferente Él rindió Dice Su vida A Cristo Jesús En ese taller Al final del día Cuando todos Ya se habían ido Se incó Aceptó A Cristo Jesús Y desde ese momento Su vida Empezó A cambiar Dice No entendí Todo Pero poco a poco Fui leyendo Y oyendo Las predicaciones Y fui Entendiendo El evangelio Pero también Parte de eso Fue que el dueño Del taller Lo miraba Con enojo Porque Porque Carlos Oraba No solo con el compañero De trabajo Que le había traído A Cristo Jesús Pero oraba Con los dos Compañeros De trabajo Y les compartía El evangelio De hecho Llevó a varios Carpinteros A la iglesia Y también Recibieron A Cristo Jesús Un año después De la muerte De su padre O sea En el aniversario De la muerte De su padre El dueño Del taller Lo despidió Diciéndole Que estaba cansado De que sus trabajadores Se fueran A esa religión Falsa Y que por esa razón Lo despedía Ustedes saben Que en nuestros países Se puede hacer así Entonces El dueño Del taller Agarró la biblia Que él mantenía Siempre por ahí En una esquina Agarró la biblia Y le dijo Vete Y le tiró La biblia En la calle Y le dijo Lárgate De mi taller Entonces Carlos Recogió Su biblia Y dice Dice Yo no entendí Enrique No entendí Que es lo que Dios estaba haciendo Pero me dolió Dice Sufría Por causa de Cristo Jesús y yo No sabían Ni qué hacer Llegó a su casa Y le dio pena Decirle a la familia Que lo habían despedido Como todo hombre ¿Verdad? Que provee De hecho Carlos solo tenía Me cuenta Que solo tenía Para que la familia Comiera un mes Había pagado Recientemente La renta Porque la casa La tuvieron que vender También De igual manera Pero un hermano De la iglesia Un hermano anciano De la iglesia Le dijo Pon tu propio negocio Y Carlos le dijo ¿Con qué dinero? Y el hermano Le dijo Carlos Mira Tengo un puesto Pequeño En el centro De la ciudad Donde tú puedes Poner una pequeña Mueblería Y Carlos Dijo ¿Y cómo le voy a pagar? Y él le dice Pues Ahí me vas pagando Poco a poco No te preocupes Cuando puedas Y luego Le dice ¿Y dónde voy a Comprar muebles? O sea No tengo dinero Ni para venderlos Y el anciano Le dice Ay No te preocupes Le dice Hoy los chinos Están haciendo Muebles baratos Yo te voy a enseñar Donde los puedes A comprar Y los puedes revender No te preocupes Y dicho y hecho Con el dinero Que tenía Fue y se compró Unos cuantos Mueblecitos Y abrió La tienda Una semana Más tarde De hecho El hermano anciano Que era el dueño Del local Y otros hermanos Llegaron Bendijeron el lugar Y así Él empezó Dice Poco a poco No vendió nada Al mes Hasta el final Del mes Que alguien vino Y le compró Una silla Dice Y con eso Pudo comprar Algo más Y ahí se las fue Como dicen Verdad Dicen En mi país Espantándolas Y saliendo Poco a poco Carlos me dijo Que en medio Del sufrimiento Dios le dio Esta idea Porque Verdad Por parte Por medio del hermano Porque Le ayudó Con el arrendamiento Para iniciar Y su mueblería Fue creciendo Poco a poco Y creció Su mueblería De manera que Ella no ocupó En el lugarcito Y rompió La pared De la par Vaciaron El lugar De la par Y hizo Una mueblería Más grande Y más grande Y más grande Al punto Que llegó El día Dice Que Él dijo Pues yo puedo Abrir otras Mueblerías No solo esta Y empezó A abrir Mueblerías En otras ciudades Si Un día Llegó una pareja Muy adinerada Los conocía Le preguntó Si Si vendía Muebles De alta calidad Porque Pues Los muebles Chinos No duraban Tanto Entonces Carlos dice Que al orar El señor Le impresionó Que fuera a hablar Con el Dueño del taller Que lo había Despedido Más o menos Un año O unos Dos Tres años Antes Y entonces Pero dice Que No sabía Todavía Sentía inseguro Y pidió Que los hermanos Oraran por él Y todavía Pasó un año Más Y en fin Luego Dispuso Por fin Tomó valor Ir a hablar Con Con el señor Fue a visitarlo Ya Ya después Después de unos 4 o 5 años De que lo había Despedido Y para su sorpresa El señor Lo recibió Muy amablemente De hecho Se disculpó Con él Por haberlo Despedido Y no solamente Eso Le dijo También Que ahora Había entregado Su vida A Cristo Jesús Él también Y por último Le dijo A Carlos Oye Carlos ¿Por qué No me compras El taller? Bueno Para hacer La corta La historia Más corta Carlos Dice que Le compró El taller Y hoy Vende Muebles Ya no chinos Sino de alta calidad Tiene Ocho tiendas Provee Trabajo A los carpinteros De la ciudad Y Es anciano En su iglesia En tres semanas Voy a salir Para México Voy a estar En la ciudad De México Luego Voy a viajar A Querétaro Luego Viajaré A la ciudad De Guatemala Bajaré A la costa A Mazatenango Y voy a ir A su iglesia Porque me ha pedido Que vaya Y comparta En su iglesia Carlos Se está Completando Las aflicciones De Jesús Al ver Todos Sus sueños Verán Muertos Primero A través De la muerte De su padre Pero ahora Cristo Lo alcanzó Y hoy Se esfuerza En presentar A toda persona A Cristo Jesús Estás tú Cumpliendo Las aflicciones De Jesús Mi hermano Mi hermana Te estás Esforzando En presentar A toda persona Madura En Cristo Jesús Dios Su Si Aus Ames Gracias por ver el video.